Voy a contar algo, un relato, de los muchos que he contado, pero que tengo mucha gente, cada vez tengo más gente que ve mis trabajos, mis vídeos, y yo y un equipo que tengo fantástico, un equipo de guerrilleros fantástico, de hombres y mujeres valientes, pues me están dando mucha publicidad. O sea, me están haciendo, gracias a Dios, el personaje en este campo más conocido de la Tierra. Parece increíble, ¿no? Pero claro, mucha gente, lógicamente, se deja guiar por los medios de comunicación, periodísticos, televisivos sobre todo, ¿no? Entonces, lo que digan las noticias de televisión es lo que se tragan. Pero claro, el Internet ya es otro campo donde no profesionales, sino gente de buen corazón, gente sincera, equivocada o no equivocada, pero gente sincera que dice lo que siente, que será equivocado en algunos campos, no lo dudo. Pero es que los medios de comunicación no se equivocan, o equivocan a todo el mundo. Bueno, pues, quiero decir, algún día cuando estos grandiosos descubrimientos que empezarán en España empiecen a revelarse, la gente se va a asombrar, la gente se va a asombrar, y dice, ¿cómo es posible que este hombre, Alberto Garosa, y que además es gran monarca que aparece, y que va a hacer grande España, y que va a hacer arriquecer a todos los españoles, y que va a hacer una revolución que va a cundir la Tierra? O sea, no le conocíamos, si lleva 40 años, entonces se abrieran los ojos mucha gente y dicen, porque los medios de comunicación estaban vendidos, la mayoría, y que les dan muchas comisiones para que callen, y para que ciertos nombres no los digan nunca y nada. Entonces la gente aún se irritará más en toda la Tierra. Y no sé si una cosa, va a pasar, porque igual que cuando saque estos descubrimientos de los gigantes de rocas, y saben que están ahí, pues si muchas rocas las adoran en la Iglesia, y en los templos del monasterio, y en el Vaticano, pues si son los objetos de adoración, si los gigantes son el centro de la adoración del catolicismo, pero que se cree que no lo saben. Bueno, hombre, bueno, mira, hay una fiesta, no existe todavía en vigor, en Toledo, de la fiesta, precisamente en Toledo, no es casualidad, la fiesta del Corpus o no sé qué historia de la Iglesia Católica. Bueno, pues sacaban, no sé si lo eran todavía, pero en muchos sitios lo hacen todavía, sacaban gigantes de cartón, y los adoraba la gente. O sea, se vestían idiotas, los pagaban un poco de dinero, y con un muñeco gigantesco, siempre de rey y reina, y otros con una cabeza de gigante, y salían por la calle, y un tío con un tambor, como hacen el culto a los gigantes, con un tum tum tum, como hacen el vudú, vamos, igual, que es lo mismo. Es el mismo ritual satánico, que es lo mismo. Bueno, pues salían tíos imbéricos con una cabeza de cartón, y pagados por la Iglesia, bueno, por la Iglesia, lo pagaba la gente, claro, la Iglesia no nos paga nunca nada. Entonces, pegaban con una tralla a los chicos, y un tío con un tambor, tocando el tambor por las calles. O sea, que es la llamada a los demonios, el tambor. Hacen el vudú, lo mismo. Cuando sacan, hacen rituales satánicos, hacen el vudú, bum, 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 tocan tambores, lo mismo. Hacen la misma ruta, y en la misma Semana Santa tocan tambor y tal. Que bueno, la verdad que eso no tiene nada que ver con el cristianismo, de nada, de nada, pero bueno, es un ritual satánico, como otro cualquiera. O sea, y entonces, pues, las piedras estas, incluso los dólmenes, es el objeto de adoración de la Iglesia Católica. Son sagrados, dicen que son sagrados. Cuando se saquen los dólmenes, lo que hay ahí dentro, lo de abajo, verás la que se va a ir. Y lo sabe. Pero es que la ecología lo sabe y tal. Pero claro, no se meten, ¿no? Aparte de cobardes, pues no se meten. Porque sabe que si quiere seguir viviendo desde el cuento de la mandanga, pues tiene que tragar y lo que diga, ¿no? Ya veis, este mismo papá, hasta todo el mundo, los mismos católicos, obispos, y tal, lo quieren echar. Dicen que es satánico, además, no se equivocan, claro. Bueno, pues, ¿qué pasa? ¿Sabe que me tienen más miedo que nadie? Algún día, cuando esto salga a la luz pública, lo verán. Lo verán y dirán, bueno, si este Alberto no se... Saldrá mi historial, saldré yo hablando y soltaré muchas cosas. Y acuerda, cuando empiecen a revelar todas las cosas, ya empieza a desbocarse todo. Todo el sistema va a no ir. Desde el momento hay un detalle, un detalle que la gente no se percata. La gente ve, pero como no relaciona una cosa con otra, no relaciona el satanismo con la religión y con el fin del sistema satánico. Que ya están aquí ángeles de Dios, de Jehová Dios, destruyendo y matando gigantes. Y ciudades subterrenas de los gigantes. En los terremotos que son la convulsión de destruyó, desintegrar ciudades, la cueva de demonios que hay debajo de todas las ciudades, de todo el sitio. Debajo de los monasterios, debajo de iglesias medievales. ¿Pero qué se cree? Bueno, pues, el asunto es que cuando esto salga, la gente no se lo va a creer. Va a decir, bueno, pero Alberto no sabe. El gran monarca y no sabía nadie nada. Entonces ya se dirá, se dirá, pues sí, porque los medios de comunicación, pues tenían altas comisiones para que no callaran. Porque a este hombre no le dejaron ni mencionar. Y cualquiera que le hiciera mencionar le echaban de la destrucción. O sea, que no, que había unas prohibiciones bestiales. Y otro, es un detalle más, que quiero decir, que esto saldrá. La gente empezará a echar un sema en la cabeza de Dios mío, y esto, pero qué engaño ha habido siempre, pero nos han engañado a toda la vida, a la humanidad toda. Y se desbaratará todo el babilón agrante, todo el cúmulo de religiones falsas. La misma gente lo pegará a fuego. Igual que ahora están pegando fuego en Canadá por la cantidad de cientos de niños que aparecen debajo de la iglesia. Y los mismos canadienses, los primitivos, que han matado de niños primitivos en la iglesia, pues bueno, cientos y no miles. Bueno, debajo de cada monasterio, en Irlanda hace unos años aparecieron 800 niños. Además, el cuerpo, el cadáver, fuertes comunes. Y luego de la iglesia, otro monasterio que tiene 600 niños. Y cada vez que sale un monasterio que tiene cientos de niños. Y ya la gente no se lo va creyendo. Parece que como no se lo quiere ya creer, le da un choque emocional. Pero bueno, pero no quieren pensarlo. La gente institucional tiene miedo. Dios mío, pero ¿cómo es posible dónde hemos estado metidos? Y cuando esto empieza a evolucionar, cuando empieza a sacar descubrimiento y más y más y más y se abran las rocas que se tienen que abrir y ven dinosaurios dentro y gigantes, los neblines, que es lo mismo, en la misma época, y los cuerpos de los paro gigantes, demonios. Dios mío, lo que valía. Y tienen miedo. Y voy a decir una cosa. Que un día se le habrá. Un día verá, que ya lo dirán, pero como no lo sabíamos, muchos compañeros míos, colaboradores, guerrilleros, que son fantásticos, ¿no? Pues lo saben, ¿no? Me apoyan en cantidad y son gente genuina, cristianos genuinos, además. Cristianos que tienen una fe firme en el reino de Dios, en la esperanza del reino de Dios y tal, bueno. Y que odian el sistema satánico y lo denuncian, como tiene que ser. Bueno, pues cuando algún día esto salga, entonces ya mi nombre será el más popular de la Tierra, en este campo. Yo no soy un músico, un cantante rock que está unos años, le aplauden y al día siguiente su vida. No, no. O un político, ¿verdad? No. Es un descubridor. Son descubrimientos que pertenecen a la humanidad. Son para beneficio de la humanidad. Es la historia de la humanidad que se verá ahí, claro y evidente. Comprueba. Y fíjate cuando venga y aterriza la nave, un muamo en Uta, ahí cerca de la zona, allí en aquella zona, la que se va a liar, cuando vean salir que están dentro los dinosaurios, gigantes, cuerpos de demonios, pero en Inusia, ¿no? Están ahí, pero no pueden, como la Mona Lisa en la Luna, etcétera, en la Luna. Y cuando traigan los transferidos a Marte, del Triángulo de las Bermudas, de las Torres Gemelas, de las Bienes de Malasia, y de las Torres Gemelas que están todas en Marte, la que se va a liar, Dios mío, la que se va a liar. Y ellos tienen miedo, entonces, los demonios, porque esto es toda la gente de las élites, se han criado en sesiones espiritistas, todos, todos. O sea, todos sus consejeros son espiritistas. Ellos dicen para psicólogos, son satanistas, espiritistas, ellos no dicen, vamos a comunicarnos con los espíritus, ellos dicen con los demonios, ¿no? ¿Quiénes son los espíritus? ¿Quiénes son los vecinos de Marte? Son demonios. Todos los magos de los reyes de antigüedad, de la iglesia, espiritistas, entonces decían magos, adivinos, pronosticadores, y tal. Todo eso está prohibido en la Biblia, ¿no? Es satanismo puro, ¿no? Los espíritus son seres diabólicos que van a ser condenados y que están siendo destruidos, que están aquí en la tierra, expulsados de los cielos, como dicen la Sagrada Escritura, y que aquí están siendo destruidos para que liberen a la humanidad los ángeles de la luz de toda esta miseria y maldicia que nos han hecho sufrir seis mil años estos demonios asquerosos. Bueno, pues, cuando esto empieza a salir, la gente se va a asombrar, va a decir, pero bueno, y hablarán, y hablarán monarcas, estaba el hombre luchando cuarenta años y le cerraban todas las puertas y había amenazado hasta de muerte a los que le hacían público, pero por cierto, y esto irritará a las masas en cantidad. Claro, esta gente, las élites, cuando vean que ya está todo perdido, van a hacer la contrarrespuesta y van a hacer, bueno, pues, los últimos fogueos que tengan, la última bala, pues, cogerán a gente, como hacen en Nuestra América, están haciendo muchas obras, que cogerán todas las masas de gente bien pagada para pegar fuego a los coches, a las calles, a hacer revolución, a matar gente, o sea, será un caos, pero vamos, porque ya será la gente, las masas, dirá, Dios mío, pero que es este engaño que nos han estado, nuestros niños, los han asesinado, han desaparecido, millones de niños, no han dicho nada nunca, la que se valga, ese es el miedo que tiene, el miedo a que yo, como gran monarca, con la ayuda de Dios, el don y demás, saque todo esto, y entonces, se armará una, es la gran tribulación que dice la Biblia, la gran tribulación tiene que venir, y va a empezar ahí, la caída de Babilonia, en todo el mundo de religiones, miles de religiones, acá afuera, que no, no es que sea un mundo antirreligioso, o sea, la religión verdadera, los cristianos genuinos, el jeruíto dijo que vayan y hagan, titipulos, de gente de todas las naciones, porque entonces, en el tiempo de Jesucristo, había miles de religiones, más de las que había ahora, y aparecen casi una religión nueva, pues mira, y esto, esto, ha sido una confusión, babilónica, de la raza humana, cada uno, cada pueblo, hay muchos pueblos, en el catolicismo, que tienen su, su santo en particular, su virgen en particular, su Cristo en particular, o sea, Cristo y nombre de Cristo, y de virgenidad, pues miles, hay pueblos, hay pueblos en España, y tal, que tienen tres o cuatro monasterios, iglesias, con su Cristo diferente, su virgen diferente, virgen del Carmen, del Sagrado, del Milagro, de la Cueva, de no sé qué, o sea, un cúmulo, una empanada mental, como una conocida historia humana, y todo esto se desenvolverá, porque los descubrimientos harán, que la gente abra los ojos, por una parte, el beneficio que va a traer a España, será curioso, además, para mí, es un orgullo, el don que Dios me ha dado, porque, yo sin ningún, sin un movimiento raro, como en la tabla de Jerez, un jaque mate, sin pensármelo mucho, porque, claro, los políticos, ya digo, haciendo lo que pueden, en su buen hacer, equivocado, no equivocado, yo no me voy a meter en ese campo, no voy a decir, vendí a uno y el otro es malo, no, o sea, hacen lo que pueden, pero no pueden hacer más de lo que pueden, o que lo dejan hacer, pero yo voy a hacer el todo, porque yo voy a, es un apoyo, es decir, para el pueblo español, para que empiece en algún sitio, esta revolución mundial, tiene que pasar en España, que está todo en España, está la Alianza, está los gigantes, dentro de rocas, la Cua de Hércules, está la nave de Salomón, todo tiene que empezar en España, y de España, se da una catapulta, un efecto dominó, a todo el mundo, y la luz desde España, con todo el mundo, y de las políticas de la monarca, que en España, conmigo, con la ayuda de Dios, claro, no mi fuerza, no entiéndame, yo un instrumento más, como cualquier, un no body, entonces, cuando empiece la revelación, te revelaré tantas cosas, que ya la luz del Dios verdadero, el nombre de Jehová, será famoso y popular en toda la tierra, empezar en España, como una luz potente, como un foco, porque todo el mundo vendrá, que ahora venir a España, voy a hacer rico toda España, va a ser una locura, de economía, que no se lo van a creer, lo están viviendo, y habrá gente, y empresarios, que además empresas, de construcción, que la gente no se lo va a creer, y todo el mundo, que ahora venir a España, no importa, habrá tanta construcción, tanto trabajo que hacer, que bienvenido, que vengan gente de España, y pedir por favor, que venga, ya se harán colonias pequeñas, grandes, para diferentes países, que trabajar en España, hacer carreteras, autopista nuevo, aeropuerto nuevo, porque España se embellecerá, y será un milagro, la gente es un milagro, y los políticos, botándose las manos, y bueno, este señor no es un opositor, es un tío que nos va a ayudar, a España, como tiene que ser, yo soy español, y alemán, bueno, voy a ayudar a España, luego voy a ayudar a Alemania también, ese, va a ser algo laboroso, y voy a decir una cosa, que es lo que, que es el punto, como estos élites, esto han estado, guiados por ocultistas, satanistas, medio en mesa redonda, los reyes y todo, la reina, sobre todo la reina, y reyes en mesa redonda, los espiritistas, son los que han dicho, a los reyes y a los políticos, esto es lo que tiene que hacer, esto, no ellos, sino, el medio, se llama medio mediador, entre la persona y el espíritu, en nuestro caso, hablando en plata, entre el demonio, el demonio, es que ya se hace, todo lo otro, y mientras lo te hagas, te llevas una pasta, y se le han llevado los años ricos, pero obediente, y cuando no hacen caso, ¿sabes lo que le hacen los demonios, a la gente que ya dice, no puedo más, yo, yo, yo ya no quiero más, yo, le dan un puñetazo en el ojo izquierdo, también me dan muchos puñetazos, a veces con el ojo izquierdo morado, y se lo tapan, que se han caído, que se hagan un accidente, no, no, es que es un aviso con los toreros, le dan un puñetazo, y si no haces caso, te arruino, te pongo enfermo, te arruino las familias, te arruino, te encarcelo, te mato, te cáncer, y obedecen, porque ya han enfermo, con sangre, de la mano, un trato, con el espíritu de la oscuridad, para hacer los ricos, obedecer, esclavos, bueno, pues, le dicen a los exélites, que se vayan, porque dice, es que va a venir una revolución muy grande ahora, y le dicen al espíritu, iros, iros de vuestro lugar, hacer unos búnkeres, porque va a venir una catombe muy grande, y meteros con vuestras familias en los túneles, en hacer unos búnkeres, fuera de España, fuera de otros sitios, fuera de España, y allí os ponéis alimento para varios años, luz, plata, lo que tengáis de valor, y os ocultáis dentro, y ahí os aguardáis uno o dos años como máximo, y dice, cuando esto pasa, esta plaga, esta crisis, esta epidemia, pues ya salís, y vosotros vais a ser los gobernantes de la tierra, vosotros y vuestra familia, es una mentira, los demonios no tienen nada que decir, porque están siendo destruidos, ellos no tienen futuro ni esperanza, ellos no se enhebran, da igual donde se vayan, no pueden salir de la tierra, están apresados aquí, no en cárceles, hay una energía que no les deja, se mantienen aquí en reserva, los han hecho de los cielos, aquí en la tierra de cárcel, y de aquí eliminados, bueno pues, le están diciendo eso, y le hacen caso, y se van, gente no se extraña, oye, se van los ricachones, venden su posición, se van a hacer búnker a otro sitio, fuera del país, fuera, les han engañado como a los gigantes, como a los hijos de los demonios, claro, a las mujeres, y se van a meter en rocas, que viene el diluvio de Noé, para que no os pase nada, ahí no os vais a sentir nada, es como una, os estuvierais dormido, y cuando este diluvio pase, pase ya todo, os sacamos fuera, y seguimos nosotros adelante, que nosotros somos los dueños de la tierra, les engañaron, porque los mismos cuerpos, porque tenían más dirección, los metieron también en roca, claro, no se pueden engañar a sí mismos, pero los metieron en seguridad, porque los demonios, saben que el diluvio de Noé, pasaría, enterraría la roca debajo del barro y del agua, y de allí ya no saldría más, y saldrán algunos, que yo señalaré, de muestra, pero no se pueden sacar todos, y miren, y los engañaron, y los dejaron muertos en vida, enterrados dentro de una roca para siempre, y a los élites les dicen lo mismo, y los engañan, se meterán en el bunque, taparán el bunque, y ahí se quedarán para siempre, y de allí ya no salen más, en fin, señores, lo que viene es lo mejor, y como gran monarca, tengo un privilegio grandísimo, no me lo puedo creer yo, que tenga esa capacidad, gracias a Dios, de hacer grandes cosas, para el bien de la gente, porque esto es para el bien de la humanidad, no solamente de España, España debe ser un lugar de, como digamos, una forma central, de empezar a hacer cosas, para todo el mundo, y se beneficiará a España y todo el mundo, porque esto va a ser un albú, para que el reino de Dios sea manifesto, cuando hizo Salomón, le hizo Dios rey de Israel, hijo de rey de David, lo primero que hizo el rico es todo Israel, viajaba constantemente a España, Salomón, y se llevaba oro de España, oro de Ophir, y viajaba por todo el mundo, traía oro, piedras preciosas, pieles, maderas, oriente, bueno, músicos, rey, hizo Israel una joya, y yo la haré con España, y estas élites, cuando el estrés empiece, huirán todos, huirán todos, porque tienen miedo de que cuando yo aparezca, y voy a ir a por ellos, entonces huirán todos, y se le harán una España, pues es como tiene que ser, de turismo, de gente alegre, y bueno, y las divisiones que hay en España, eso es otro tema, realmente todos querrán ser español, y cuando empiece la prosperidad, pues que nadie se me importa, dirá, yo soy catalán, chino, o café, o del porno, yo soy español, tengo mi familia que alimentar, tengo posibilidades, mi futuro para mis niños, universidades, tengo garantías de una seguridad plena, tengo prosperidad, ¿qué me importa? A mí se, de la Indochina, o de Galicia, pues yo soy español, y ya está, y ya está muy bien, y por qué las divisiones causan eso, de malestar, odio, nacionalismo, regionalismo, guerra, asesinato, ¿para qué? ¿Qué es lo que quiere la gente? Paz, futuro, prosperidad, alegría, luz de la verdad, y emanarse con la gente, y tener paz y amistad con cualquier persona, y sea español turista, que venga y diga, oye, orgullo, como decía en la película, no recuerdo que una película cómica de esa, de Torrente, ¿no? Que decía en un coche que llevaba medio roto, decía, ser, decía, ser madrileño, ser español es un orgullo, ser madrileño es un título, o algo así, un idiote, pero bueno, algún día si, ser español, oye, qué suerte ha tenido en nacer en este país maravilloso, de luz, de sólida alegría, bueno, se está metiendo dentro de los búnkeres, pues déjalo que se metan, Dios deja que se metan, como los gigantes, con los dinosaurios, con los cuerpos de los demonios y las mujeres, de ahí ya no saldrán más, la liberación del reloz humano, estalla las puertas, ese reino que hemos pedido durante siglos en el Padre Nuestro, que venga a tu reino, ya está aquí, prepararos, que lo mejor, lo más maravilloso está por ahí, como dice mi amigo Donald, el presidente mejor de América, lo mejor está por llegar, y no lo va a parar nadie.